...con las melodías, con las armonías, es la Jota de Guijar, una Jota muy conocida en Sagovia, que vamos a apañar un poco a nuestro gusto y esperemos que les guste. Pues vamos a ver ese apaño, que seguro que es bueno, y es lo que se preparan, en lo que se preparan, digo, vamos a pedir a los castellanos de Laguna de Duero, o librados que es lo mismo, que se preparen. Después de esta pieza, con vosotros, adelante. He tenido una máquina. ¿También? Estela. Dale, calla. Está bien. Está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!